Palmas Arriba Para ti la noche en vivo Nadie nunca se enterará en ese cuarto de hotel Que nos amamos los dos juntos al amanecer Y no le digas jamás a tu hombre ni a mi mujer Que el mundo no entenderá que nos deseamos Que nos importa poco hacerles ese daño Nadie de nosotros va bien Pero son tus encantos los que me obligan a tocar de ser infiel Una, otra y otra vez Que nadie se entere A escondidas devorarnos de placer Una, otra y otra vez Que nadie se entere Nuestra reunión será un secreto Dulce miel Y las palmas, las palmas arriba Que seré Eso Besito para toda la gente que nos visita desde el norte del país Muchas gracias por venir Esto es la noche en vivo Nadie nunca se enterará en ese cuarto de hotel Que nos amamos los dos juntos al amanecer Y no le digas jamás a tu hombre ni a mi mujer Que el mundo no entenderá Que el mundo no entenderá Que nos deseamos Que nos importa poco hacerles ese daño Nadie de nosotros va bien Pero son tus encantos los que me obligan a pecar de ser infiel Una, otra y otra vez Una, otra y otra vez Que nadie se entere A escondidas devorarnos de placer Una, otra y otra vez Que nadie se entere Nuestra reunión será un secreto Dulce Una, otra y otra vez Cantan todos Eso es A escondidas devorarnos de placer Una, otra y otra vez Que nadie se entere Nuestra reunión será un secreto Dulce Una, otra y otra vez Que nadie se entere A escondidas devorarnos de placer Una, otra y otra vez Que nadie se entere Nuestra reunión será un secreto Dulce Miel Lástima 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 que ya no quieras estar conmigo Que pena Que pena me da porque yo siempre fui tu amigo Tu amor, tu amante Tú solo y tu Dios Eso creí yo Fíjeme Haz tu verdad Solo la comentarás contigo A nadie A nadie dirás la verdad Que no sientes nada Si yo fui el culpable Te pido perdón Miente por favor Si no me voy a ver el culpable Si no me amas Si no me amas Que tal si lo acepto Más como te quiero Yo resistiré Yo resistiré Más yo no me iré Dibujaré Eso es Parecido en dos Figiéndote Que aún somos dos Igual que ayer Y no me iré Encontraré Encontraré Una razón Mintiéndome Igual que tú Resistiré Figiéndote Y no me iré Y mueve y arriba mi gente Y en la guitarra Me sigue Jorge 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 Lucharé Contra aquellos Que quieran Hablar de más Porque en mi fantasía Yo soy el dueño Y mi sueño Lo llevo Como una verdad Tris de realidad Si no me amas Que tal si lo acepto Más como te quiero Yo resistiré Yo resistiré Más yo no me iré Dibujaré Como una verdad Eso es Parecido en dos Figiéndote Que aún somos dos Igual que ayer Y no me iré Encontraré Encontraré Una razón Mintiéndome Igual que tú Resistiré Figiéndote Y no me iré Báilalo Báilalo, Juanjo No llores Báilalo, Juanjo No llores Báilalo, Juanjo Báilalo, mi gente Cumbia, cumbia, cumbia Y arriba, y arriba, y arriba Con sabor ¿A quién vas a jugar de noche cuando te despiertes? Dice ¿A quién vas a pedir que toque tus pechos calienten? Eso es ¿A quién vas a pedir que te agarre un sexo despacio? ¿Cómo te gusta a ti? ¿Cómo te gusta a ti? ¡Sel cor arriba! Dime quién ¿Quién no hace por mí? ¿Quién sueña ahora donde yo dormí? ¿Quién disfruta tocándote ahora? Encimando tu cuerpo al de él ¡Mierda mañana! ¡Mierda palmas, las palmas arriba! Este es un homenaje para todas las madres Que sepan que en la vida es lo más importante Son los hijos A ver si recuerda la letra y la cantan conmigo Linda mañana, dice Eso es, calienta más La panza de mi mamita Ella no sabe que yo estoy creciendo en su pancita Que no lo sepan o no, no se lo digan Ella es muy joven y no quisiera arruinar su vida Yo me quiero alimentar, muy pronto quiero crecer No necesito un papá, yo te voy a defender Y como dice el coro, a ti mamita Yo no me olvido, cuando en el banco tú y yo El tiempo ha pasado Y hoy me siento muy feliz, estando a tu lado Quiero decirte Madre mía No se escucha más fuerte Madre mía Madre mía Yo te amo Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Estar